Los brotes más malos que ha habido en la historia de la meningitis en los Estados Unidos. La bacteria meningococo que incluye la meningitis es una infección en el revestimiento del cerebro y la médula espinal del ser humano. Y por estos días hay un brote en curso en la Florida, donde los CDC hacen un llamado especial a la comunidad LGBTQ. Según la historia médica, lo recoge la historia epidemiológica. Fundamentalmente donde hay una alta promiscuidad, y vuelvo a recargo, no necesariamente la promiscuidad en este grupo. Puede ser en cualquier grupo, pero es más común que se ve en estos grupos. Hasta el momento se han detectado 26 casos y 7 muertes en la Florida. 24 de los que poseen la meningitis son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y 6 de las personas muertas formaban parte de la comunidad LGBTQ. Creo que la forma más importante de prevenir esto es a través de la vacuna. Y la letalidad generalmente se ve en la infección bacteriana. La vacuna existe para las personas como yo, homosexual, y yo me la puse hace dos años, y yo estoy cubierto. Los CDC dicen que la mitad de los casos en Florida se han producido en hombres hispanos. Que existe la posibilidad de que las personas estén protegidas, y sobre todo que abren con su profesional de salud. Y si no, que busquen apoyos en los centros de la comunidad. El experto destaca que la meningitis se contagia por contacto directo y no por estar en espacios públicos. Los CDC tienen previsto seguir haciendo campañas de publicidad y concientización, tanto en inglés como en español. Como persona que apoya a la comunidad, debemos tener información, debemos saber qué debemos hacer, que existe la vacuna, que existen métodos de protegerse. Les informó Juan José Posada, Noticias Telecom.